Soy Juan Ignacio Rodríguez, soy arquero de la Selección Nacional, ahora iremos para Río a los Juegos Olímpicos. Empecé en el tiro con arco a los 10 años más o menos, un poco por casualidad. Quería probar porque había visto mucho las películas de Robin Hood y estas típicas y me interesaba bastante. Al principio, cuando empecé a tirar con arco, yo no sabía que tenía un problema de visión. En verdad, me he dado cuenta en mi vida normal, pero no sabía que podía afectar hasta tal punto. Yo cogía el arco y no era muchas veces capaz de completar el tiro, porque en el momento de apuntar no tenía seguridad donde estaba apuntando, donde estaba la diana y lo pasaba un poquito mal. El problema es que tengo un alto número de dioptrías en miopía y la distancia a la que tiramos me deja tan solo un 60% quizá de la visión que tenga el resto de arqueros que compite Asteniro. Está donde está porque ha sido un muchacho muy, muy responsable, muy disciplinado, más que yo. A lo mejor yo llegaba de trabajar a las 6 de la mañana, me acostaba, yo no le llamaba. A las 7 de la mañana él se levantaba sin que nadie le llamara, muy pequeño y se iba, se iba a entrenar. Su sueño, pues los Juegos Olímpicos. Primero de Londres, y no lo consiguió, se quedó casi casi en las puertas, pero se levantó enseguida y siguió luchando. Una vez que en Londres nos quedamos sin la oportunidad de ir a los Juegos, se convirtió en el objetivo claro, en el objetivo por el que teníamos que ir. El año pasado, en el Campeonato del Mundo, en Copenhague, lo conseguimos por fin. Hacía muchísimo viento, lluvia y tirábamos contra Alemania. Nos jugábamos a hacer historia en el Tiro con Arco Español a una flecha nada más. Pues yo recuerdo que cuando tiró mi compañero Antonio la última flecha, primero ver qué había pasado, porque no sabíamos nada. Y cuando nos lo confirmaron, pues una emoción increíble, casi a punto de echarme a llorar. Un deportista de alto nivel, que caracteriza precisamente por esto, porque es capaz de superar los obstáculos o lo negativo que le venga. Lo normal es que el camino no sea fácil, lo normal es que para llegar alto, pues tienes que pasar muchas horas de entrenamiento, sufrimiento, frustración por malos resultados. Y todo eso hay que saber sobreponerse, es tener la motivación, tener el objetivo claro, qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu sueño y seguir luchando por ello día a día. Yo por mi parte, animar a que todo el mundo haga el esfuerzo de superar todas las fases negativas, yo aplico esto en mi vida también, esto que he aprendido en el deporte y superar los obstáculos. Y si yo con una deficiencia visual he conseguido ir a los Juegos Olímpicos en tiro con arco además, yo creo que cualquier persona puede superar lo que le venga. Gracias. 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 Gracias.